¡Hey! ¿Qué hay aquí? Mi creo no entendido chicos en un nuevo video más para el canal Estamos aquí En este nuevo video que les quería decir Les quería comentar desde hace mucho Esto de que Bueno, pues dicen muchos mitos y la chingada De que Juega a las 3.33 Chicos ¿Escucharon? ¿Se escucharon eso? Y pues bueno, quería jugar y hacer una serie Subir, vale, este A las 3.33 Todos los días O Si, todos los días chicos Este y pues bueno Yo quería hacer todo a esa hora Y pues Si quieren que haga la serie A las 3.33 todos los días La hora del diablo significa Este, ponganme en los comentarios Si quieren que la suba Hoy o mañana O pasado mañana, el día que se les pegue la gana Y pues bueno Este, quiero llegar a la meta de 10 o 5 likes Para poder subirla Y pues bueno chicos Este, yo quiero que Que si se cumpla Para poder subir todo esto Y pues Para ver si si es verdad De que sale Herobrine Que en la noche Escucha un chingo de cosas Y Todo ese mito, ¿no? Este, pues bueno chicos Espero que les haya gustado el video Compártanlo con sus amigos Y si quieren que suba El Día De hoy O mañana La serie De las 3.33 En Minecraft Ponganme en los comentarios Si quieren que la haga Y yo la haré Póntame like Y hasta el siguiente video Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!